El Gobierno Nacional El Gobierno Nacional La Provincia Especialmente la nuestra Especialmente la Obesión Económica Que todos conocemos Muchas gracias a mí Pero bueno Estamos para empezar este aumento porque hemos perdido En evasión al año pasado Digamos Y la impulsión La hemos perdido 5 o 6 puntos Evidentemente digamos, con la intencionalidad de lo que estoy haciendo pero bueno, en principio arrancamos rechazando la oferta para 24 horas y esperamos que podamos seguir conversando por el gobierno sino para esta instancia, digamos, para la instancia de septiembre, digamos poder discutir de acuerdo al avance que se tenga con relación a cómo vaya la economía nacional son dos cosas digamos, las ofertas, independientemente son dos cosas las una eran en marzo y la otra a septiembre digamos, a diferencia de la acción que llevaba a diciembre acá se voltó a septiembre digamos, esto era un poquito más, digamos de 18 a 18 a 18 a 18, digamos pero en realidad, digamos tampoco un poder de ajustar a lo que uno pensaba que tendría que haber llegado la ministra de la ciudad pero la realidad es que la provincia es decir, que vive pareciendo la situación que todos conocemos digamos, la comunicación del Fondo Pro-Ubano son todos elementos que en realidad más allá de que contiene que también debe haber alguna cosa en cuestión pero en realidad digo, todo tiene que ver con decir, que alguna ayuda nacional que tiene que tirar en la provincia porque no somos la única la gente sigue con problemas sigue con problemas y otras que han anunciado los elementos salariales que nadie nadie puede asegurar que se pague de alguna forma digamos si la cosa no es con ayuda de la nación ¿no? en primera instancia digamos el gobierno seguramente la liquidación es que se va el viernes a quien le va a mandar a liquidar los elementos salariales nosotros quedaremos así charlando con ellos para adelante digamos nosotros no digo a ver no 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 rechazamos desde el demuestro no vimos consombrada la paritaria eso es decir para nosotros quedaría digamos pero bueno es decir estamos en espera primero de hacer las medidas de esfuerzo después se seguirían los medidas de esfuerzo no se puede seguirían ¿no? simplemente la gente entienda de que es decir que hemos tratado con todos los medidas el esfuerzo mayor que se podía y obviamente queremos hacer nuestra protesta que nos acompañe mañana para demostrar a los propios extraños que hay un descontento de los trabajadores públicos de la provincia vamos a ver ¿no?